Efectivamente, nosotros tenemos ahorita unos retrasos, el ritmo de trabajo en la obra ha bajado considerablemente a como lo veníamos desempeñando hasta durante los primeros meses del año, hasta el primer semestre del año. Nosotros estamos en espera de ya la última asignación de recursos por 435 millones de pesos, con los cuales terminamos ya la infraestructura de la obra del proyecto integral del túnel ferroviario. La situación por la que estamos pasando ahorita es que nosotros esperamos los recursos en el mes de agosto del presente año y pues a raíz de los lamentables eventos que sucedieron en este mes, los sismos que todos conocemos del 7 y 19, pues han retrasado esta tramitología, sobre todo pues al haber el sismo del 7, pues las prioridades de las autoridades del gobierno federal pues cambian para la atención a los damnificados, entonces se fueron deteniendo en algunos trámites. Luego se nos complica con la del sismo del día 19 que muchas oficinas gubernamentales, entre ellas el edificio central de la Secretaría, pues prácticamente se colapsaron. La Secretaría de Hecho, pues ya cambió de domicilio, se están moviendo las oficinas y eso ha detenido los trámites que tenían para la asignación de los recursos. Aquí yo quiero comentarles que en pláticas el lunes que ya se volvieron a restablecer de manera, algunas oficinas nos informan que los recursos siguen firmes, los recursos están firmes, no ha habido, porque ha habido ahí el comentario sin temor de que los recursos que se van a ir a las emergencias, que se van acá, que se van para allá, pero el reporte que tenemos hasta el lunes, todavía los recursos están en firme para concluir estas obras. Sí, ha habido algo de retraso, nos comentaron que esta semana retomaban los trámites, para ver si en el transcurso de la próxima ya tenemos los recursos. Es decir, a mediados de octubre serían llegando los recursos, ¿esto cuánto impactaría en el retraso de la obra? Depende, depende. Si nos llegan estas cruces de la próxima semana, todavía consideramos que en el mes de diciembre, si acaso tomando algunas semanas, las primeras semanas de enero, por la suspensión que tenemos que hacer por el periodo vacacional, para no entorpecer con las actividades propias del puerto, de la ciudad, que es netamente turístico, y el champón boat y todos los que ustedes ya saben qué implica, pues nos iríamos a las primeras semanas del mes de enero. Si no llegan durante esta primera quincena, pues ya tendríamos que tener ya una fecha para ver qué tanto nos impactaría en los tiempos la conclusión de la obra. ¿Cuál es el avance de la obra integral? Estamos en 88% en un avance general de la obra, prácticamente ahorita quiero comentarles que las empresas encargadas han estado aportando de sus recursos para poder ver, ya tenemos una de uno con las empresas, pero lamentablemente ahorita lo que nos hace falta no es cuestión de que la empresa con sus propios recursos lo pueda hacer, porque ya son cuestiones que hay que adquirir, por ejemplo, las rieles ellos no las fabrican, hay que adquirirlas con un proveedor, ¿no? Entonces el proveedor pues hay que darle anticipos, hay que pagarle. Los sistemas de ventilación, estoy hablando del caso del túnel, pues también, ¿no? Se está trabajando, hay que pagar porque ya no son cosas que se puedan trabajar. Todos los trabajos que se pueden hacer con recursos propios de la empresa, llámese personal y maquinaria, se están haciendo. De hecho, en estos días debemos de hacer algunos trabajos, digo no todos, pero avanzando poco a poco, vamos a trabajar en la configuración de algunas vialidades en la parte inferior de ahí de las vialidades del API, vamos a trabajar pavimentar, porque ha sido una petición muy socorrida por parte de las autoridades municipales y de los vecinos en el sentido de la situación de las calles. En ese sentido, director, en ese sentido hemos visto con el agrado a los manzanillenses que ya los problemas sociales, los conflictos con los vecinos que se originaron muy al principio de esta obra, al final de cuentas se han conciliado, ¿no? Sí, hemos tenido conciliados, tenemos una comunicación constante y aquí yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a los vecinos de la Colonia La Libertad, a la calle Hidalgo, a los representantes de las mesas, pues la paciencia que han tenido, han entendido la situación, comprenden también la situación por la que está pasando el país, ¿no? Entonces, saben que ha habido un retraso y lo han tomado de buena manera. Ustedes ven que también estamos trabajando también de manera muy lenta, pero seguimos trabajando en la calle de la Colonia Burócrata, vamos a trabajar bajo el puente, tratando de avanzar en lo que podamos hacer y evitar el menor número de molestias a la gente de Manzanillo. ¿Con esos adeudos que han adquirido con las compañías? Estamos hablando, digo, el presupuesto original, estamos hablando de casi 2 mil millones de pesos, seguimos en eso, obviamente nada más que surca algo económicamente que nos afecte, una inflación, algún alza de algún insumo, algún tipo de cambio del dólar, porque las rieles y todo se pagan en dólares, igual que el equipo de ventilación, pudiera ser que surja algún incremento, pero ¿qué sería mínimo? Prácticamente, con los números que hemos tenido, son los números con los que vamos a cerrar y no hay ningún incremento considerable más que los propios de la inflación. Señora, en otro tema, ahora con las lluvias... Han reasignado recursos adicionales para ese tipo de trabajos, los estamos trabajando con los recursos propios que cada año tiene la Secretaría. Nosotros solicitamos una asignación a esto, pues se está viendo, ¿no?, pero esta solicitud de incremento de recursos, sobre todo para trabajar en las obras de drenaje, pues con la situación que sucedió, pues lamentablemente ya va a ser muy difícil que no los envíen, pero bueno, nuestro compromiso con la sociedad es mantener las vías de comunicación, la red federal libre de peaje, en condiciones seguras, sin molestas y todo, y ustedes han visto, pues que estamos reaccionando, nuestra reacción ha sido casi inmediata, apenas tenemos noticias, pues estamos trabajando, en el caso de esto, estamos de la central, pues vamos a retirar el asolve que baja ahí de los cerros, estamos limpiando obras de drenaje, el camino de acceso al aeropuerto, pues también estamos trabajando, vamos y vemos, abrimos canales, hacemos sangría para evitar que el agua entorpezque el acceso al aeropuerto aquí de Manzanillo. Ingeniero Guido Mendiburu Solís, director general del Centro SCT Colima.